Minecraft Minecraft nuevamente Solamente que... Minecraft solitario Sin... Destruir... El mundo de ninguna otra persona Solamente yo Solamente yo en este... En ese survival técnico Que... Ahora mismo no sé cómo es que se llamaba Tengo la miniatur Pero... No sé cuál era... Cuál era el nombre Creo que... Algo que tenía que ver con porcino Pero... No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya no ... No se olviden Me acuerdo En mi espécie Oficina Me acuerdo Ya me acuerdo Que... No me acuerdo Es decir No me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo ¡Gracias! Bueno, ¿qué será este mundo? Este mundo no es la competencia de los eventos, ni mucho menos Simplemente un survival Como es que yo llevaría un survival normal y corriente Bueno, no es tan normal porque intentaré hacer cosas interesantes en este mundo Intentaré no invitar a nadie para que entre a este mundo O sea, para que sea únicamente yo mismo Y bueno, como es el primero, pues... Siempre se me aburren los primeros, ya lo digo Así que intentaré hacer lo más resumido posible Bueno, a pesar de que me gusta jugar mucho UHC y estas cosas Pues... Nunca había pensado en hacer un survival como tal O sea, sé que hay gente y todo que tiene su survival y todo así súper bien Y dije, oye, si yo estoy en su survival, ¿por qué yo no hago el mío? Así que, bueno, decidí hacer esto Hace como una semana Me fui a buscar semillas Y hay una zona que en serio me gustó mucho Y dije, aquí debe ser mi corrida Por ejemplo, este lago me gustó mucho Y pues creo que es allí Y no tiene sentido De que apenas lo haya generado Y ya haya mobs O sea, no tiene sentido O sea Esa es la primera noche Pero acaba de generar el mundo, por favor No puede ser No quiere matar Oh, no tiene sentido Oh, no tiene sentido No, no tiene sentido No fue tan complicado Unboxing, boxing Me encanta este primero En serio, increíble Sons Aquí hay una norma Que es No lastimar gorrinos O que no se intenta lastimar gorrinos Algo que yo cumplía Que yo cumplía en mis primeros años Pero terminé Rampiendo Pues por necesidad de comida Y pues que no hay mucha comida Que comer A ver, a ver, a ver Si hay comida Solamente que hay ocasiones De veras O sea, no he spawneado nada Entonces Era necesario Comercerlo Y ya digo Si me encuentro Tres spawns De esqueletos juntos No fue de que yo Lo haya planeado Para nada O sea Solamente elegí Esta semilla Porque me gustó O sea Me gustó Este lago Este lago me encanta Y puede ser Que bien Perfecto 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 ¡Ay! Mira, algo que siempre me ha gustado De Minecraft O sea Desde que lo vi Me encantan los bosques O sea Los bosques me encantan Estos bosques Me encantan O sea Yo en un punto Donde siempre me tocaban Sabanas y así O desiertos Y yo decía Como que Que asco Y Porque a ver El Minecraft que yo tengo en mente Es este bosque O sea Prácticamente Yo entreno en este bosque Yo hago de todo En este bosque Porque me encanta O sea Aunque no lo diga También me gusta el El grande Pero sí que No puede ser Es un bioma de flores Buenísimo No tengo mucho cariño En los mundos Donde los juegos UHC Porque No O sea Yo de repente Digo ¡Ay! Survival por favor! O sea Como este UHC No es que vaya a ser verdad Porque Es un UHC Todo lo que me encuentro Allí en ese mundo Será campo de guerra El mundo será Muy pequeño Muy pequeño Porque Que inicia En una esquina Y no en el centro Es como que Oh Que mundo más grande Después de eso Vas al centro En el UHC Y dices Que corto Y pues Eso es lo mismo Que tienes que recorrer Para ir a la otra esquina Y después el mundo es pequeño Espero de que este mundo No No suceda eso Para nada Mundo mediano ¿No? Ya me arrepiento de eso Pero No sé la respuesta Yo me acuerdo Cuando jugaba En mi iPad Mundo mediano Mira, haré una cosa Mira Aquí voy a colocar el hierro Y pues A la cuenta de tres Una Dos Tres Increíble Me encanta la magia de la edición Necesito comida Mira, utilicemos la magia de la edición Una vez más, ok Mira Me voy a colocar en este hueco En este hueco, mira Me voy a colocar en este hueco No, me he caído. Si pensaste que iba a morir, yo también pensé lo mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lástima! No sabes lo que he perdido hoy, amigo. Ni lo que he ganado Porque ese es otro spawner Peleense Seguro esto lo están viendo Como que mejor que yo Otra, otra Soy buenísimo Puedo haber investigado más Pero creo que estoy bien Con lo que tengo estoy bien Ah, espera No Mi escudo Yo quería mi escudo Por acá, increíble Bueno Eso fue El inicio, como yo dije No me gusta mucho el inicio porque son muy lentos Y pues a nadie le gusta Pero Pero bueno Pero bueno, aquí Intenté hacer un inicio pequeño Pequeño con mucha magia de fondo Pero Ese está el final Por el momento, claro Tendrán más Igual que Que muchas otras cosas Pero Pues por el momento me voy a quedar aquí Aquí pensando Y Siguere trabajando para hacer más Más cosas Bueno Aquí Aquí estaré Tranquilito en mi En mi grande sit Que me encanta esta sit Por cierto O sea, es increíble Esta sit Me encanta Haré cositas aquí Una metamorfosis Bueno No sé que puedo hacer al final O sea No sé que puedo decir al final Pero Pues Temporalmente voy a decir No sé Algo como Algo como Bye bye